Ella, ella, abierta está mi alma, de cara al sol que alumbra, su voz que me desarma. La tengo bien guardada en el menguante de la luna, la encuentro en cada verso, los libros de Neruda, y todo el universo, se alegra cuando baila con su piel y se me desnuda. Sonríe y canta todas las mañanas, saluda con dulzura y elegancia. Y es que ella, ella, me llena cada día, beso de amor y de esperanza. Ella, ella, me quiero porque es bella, segura y optimista, brillar como una estrella. Es algo natural en la mujer que hay en mi tierra, están todos mis sueños, los grandes, los pequeños. Sonríe y canta todas las mañanas, saluda con dulzura y elegancia. Es que ella, ella, me llena cada día, beso de amor y de esperanza. Ella, ella es dulce de guayaba y un toque de canela Y es que ella, ella es dulce de guayaba y un toque de canela Ella, la mujer de mi destino, quiero hacer todo por ella Ella, la que duerme en mi esperanza, la que me abriga a ella Ella, ella canta conmigo y yo canto es por ella Ella, la que lucha, nos asusta, así es ella Ella, la que de noche es mi luna, luna nueva Ella, todo lo que ahora soy, todo se lo debo a ella No, 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 no Eso Nada de grito Y con las palmas, los pido Eso Muchísimas gracias